entonces muchachos por ahí en el video anterior les he estado mostrando el trago que estamos loca pues ya había mezclado el material en otros videos y ahora lo que estoy haciendo es terminando de rellenar la parte de adelante y ahí ya esperar que pongan las estacas todavía y ya ahí si ya seguíamos entonces yo más o menos estoy calculando de que quede más o menos la capa de 20 o 15 centímetros estoy más o menos calculando a que quede a esa altura aproximada pero no tengo todavía estacas entonces cuando pongan las estacas ya uno ahí si aproxima realmente a la altura de las estacas uno lo deja un poquitico tapaditas un par de centímetros y ahí si uno coge y se lea aquí por lo menos donde tocaba gané a la izquierda porque aquí como pueden ver hay una curva entonces ya queda el peral que es bastante grande no lo deja el peral que es muy��oso por lo menos esta situación x Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video